Ha asumido como nueva secretaria de planeación del Departamento de Santander, Leilín Yasmín Gómez Ordóñez. Estas son sus primeras declaraciones. Es de verdad para los santandereanos, como su nombre lo dice, Santander siempre contigo y para el mundo. Y quiero que esa ejecución del plan de desarrollo sea o siga siendo una realidad. Se llegue a cada uno de los hogares santandereanos, ayudarle a nuestro gobernador del Departamento de Santander a que de verdad se logren esas ejecuciones. Ha dicho la nueva funcionaria que su empeño principal es la ejecución del plan de desarrollo de Santander. Ese sacar adelante a Santander implica que se pueda llevar a cabo ese plan de desarrollo y la planeación de este departamento se pueda llevar a cabo de los rincones y en las diferentes áreas, en la educación, en la cultura, en lo social. Entonces, mi trabajo va a ser esa facilitadora en la Secretaría de Planeación para que esos proyectos, para que esas acciones que las demás secretarías vienen desarrollando, se lleven a feliz término y en una ejecución bajo una celeridad, bajo un trabajo en equipo, que de verdad hagamos un ejercicio de esos que entre todos saquemos adelante a Santander. La señora Gómez Ordóñez reemplaza en ese cargo a Javier Acevedo de destacado desempeño. La señora Gómez Ordóñez